¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Francisco. No sabía si grabarles o no porque la verdad estoy súper devastado, no estoy en condiciones de salir en video, pero pues me encuentro parado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Estoy regresando de México a Viena y pues aquí tuve que hacer una parada y pues todos mis planes están saliendo mal. Yo tenía pensado pasar una noche en París porque, bueno, con todas las restricciones de lo de la pandemia y todo, está todo súper limitado. Solamente podía, te piden una prueba negativa que te diga que estás negativo de COVID y es válida solamente 72 horas después de que te la entregan. Entonces, no podía pasar mucho tiempo. Mi vuelo aquí a París llegó a las 3 de la tarde y el vuelo a Viena solamente había hacia el día siguiente. Entonces, en vez de comprar el de la mañana, compré el de la noche porque dije, bueno, de perdido paso la tarde y todo el día siguiente en París para tener un poquito de tiempo de pasear. Y cuál fue mi sorpresa, que como pasajero de tránsito no podía pasar más de 24 horas en París y no podía salir del aeropuerto. Entonces, tuve que comprar otro vuelo que saliera más temprano y no pude ir a mi hotel. Entonces, pues aquí estoy, literal, veanos, está vacío. No hay nada literal. Los lounges ya están cerrados. Desde que me bajé del avión, me trajeron de terminal en terminal porque no sabían de dónde iba a salir mi vuelo porque todavía no estaba, porque salió hasta el día siguiente. Entonces, me mandaron a una terminal, no era. Me mandaron a otra, no me dejaban pasar. En fin, hasta que por fin pude entrar a un lounge y ahí me estuve hasta las 11. Ahorita son las 2 de la mañana y mi vuelo sale hasta las 9. Y pues no puedo ir a ningún hotel, no puedo hacer nada. Así que aquí estoy sentado y dije, bueno, pues voy a platicar con ustedes para que vean que no todo es felicidad. En los viajes también a veces lo pasa uno mal. Y pues bueno, ya quiero llegar a casa. Aparte, para mi mala suerte, justo ahorita que empecé a grabar, empezaron a gritonear otros que no están de Monterrey o algo, pero el acento es del norte de México, entonces trae un escándalo, un griterío. Pero bueno, chicos, también pues he estado muy desaparecido. No sé si ya les subí o voy a subir apenas un video platicándoles por qué dejé de subir videos, por qué me ausenté tanto tiempo del canal. Bueno, no fue tanto tiempo, fue poco más de un mes, pero para mí ya era mucho. Tengo muchos videos, si no es que ya los he subido, pero creo que todavía no. Para cuando suba este, espero ya haber avanzado un poquito. Pero por favor les pido que me tengan paciencia. Tengo muchos videos que subir todavía. Pero bueno, esperen una copa con Paco para que les platique todo lo que me pasó durante este tiempo que estuve ausente. Y pues nada, espero ahora que ya estén de regreso en casa, que esté más tranquilo, pueda ponerme al corriente con mi canal. Y me estoy estresando mucho que estén gritando y haciendo tanto escándalo. O sea, no sé si alcanzan a escuchar. En fin. Espero ponerme al corriente porque también este año quiero intentar hacer un vlog más. Los años anteriores no me había animado, pero ahora traigo toda la intención. Espero poder. Depende también de cómo estén las cosas con lo de la pandemia. Porque se supone que sí va a haber mercaditos de Navidad y todo. Pero, pues no sé. Todo puede cambiar de un momento al otro. Así que pues bueno, esperemos lo mejor. Y bueno chicos, les platico el resumen de mi viaje. Salí ayer de Monterrey a las 7 de la tarde. Llegué 3 horas antes al aeropuerto. Muy responsable porque dije, quiero llegar con tiempo para que no haya ningún problema. Y aparte quería usar esas horas que iba a estar en el aeropuerto ya tranquilo para hablar por teléfono, para despedirme individualmente de mucha gente. Y empezó el caos. Fue un viaje de verdad muy atropellado. No me querían dejar subir. Que porque tenían que checar unas cosas. Que porque, les digo, solamente podía estar 24 horas porque era de tránsito. Y mi vuelo a Diena era 4 horas después del límite. Entonces, entre que sí y que no, al final me hicieron comprar otro vuelo. Que saliera en la mañana. Entonces salgo, en vez de salir mañana a las 8 de la noche, salgo a las 9 de la mañana. Que bueno, por otro lado está bien. Así llego más temprano a casa. Ya que pues no voy a poder salir del aeropuerto. Y pues yo me quise atacar porque yo ya tenía mi plan. Había rentado un Airbnb súper bonito con vista a la Torre Eiffel de mi balconcito. Todo lo organicé perfecto para aprovechar al máximo ese tiempo. Que realmente pues no es mucho pasar un día en París. No es nada, pero bueno. Era nomás para pasear y distraerme un poquito. Este, como quiera, París ya lo conozco bastante bien. Y pues ahí empezó mi tristeza. Subo al vuelo. Ya. Llego a la escala México. Ahí súper bien. Me tomé algunas copas. Dije, no, yo quiero dormir todo el viaje. Me subí. Este, me tomé una pastilla de melatonina porque dije, no quiero que nada interrumpa mi sueño. Y empieza a llorar un bebé. Que bueno, pues ya sé que tenemos que ser pacientes. Que no es culpa de los papás. Digo, pobres niños también. Pero cuando menos quieres que pase algo así, es cuando pasa. Total ya. Cabe mal al bebé. Agarro sueño otra vez. Vuelve a llorar a las pocas horas. Y luego ya. Abrí los ojos y ya faltaba una hora para llegar. Entonces me tomé un té. No me gustó el desayuno. Entonces era un panecito con algo. No me gustó. No me lo comí. Entonces nada más traía un té. Dije, como quiera. Llegando al aeropuerto. Me voy a ir a lounge. Y ahí voy a descansar. Y voy a comer rico. Y voy a hacer mis cosas. Bueno chicos. Pues llego. Y como les digo. Era, como soy pasajero de tránsito. No podía salir de esta área. Del aeropuerto. Entonces me mandaban de una terminal a otra. Estuve dando vueltas por tres terminales. Hasta que por fin pude entrar a un lounge. Este, el problema era que como mi vuelo es hasta mañana. Era muy temprano para que yo pudiera pasar seguridad y todo. Entonces no me querían dejar. Tuve que hablar con mi gente. La aerolínea no me ayudaba. La verdad se portaron súper groseros. Estoy viajando con Air France. Mi vuelo original era con Austrian Airlines. Que nunca he tenido ningún problema. Y este, ahora con Air France. La verdad se portaron súper groseros en el mostrador. La chava no me orientó nada. O sea, fue de que no, no puedes. Y yo pues señorita, ¿qué voy a hacer? Así, o sea, esas caras. Y me hacían con la mano así como que. Bueno, sigue tu camino. Total, yo no sabía qué hacer. Encontrar a otra señorita. Como que no entendió bien qué estaba pasando. Mi hijo no, pasa aquí. Este, pasé. Logré pasar por obra del Espíritu Santo. Porque ni siquiera estoy. O sea, ni siquiera estoy en mi área de embarque. Mi área de embarque es otra. O sea, ahorita estoy en el área 2E. Y yo salgo de la 2F. Que está enfrente, bajando un poco ya. Que está enfrente de esta. Pero bajando las escaleras. Y caminando tantito. Que fui ahí. Y no me dejaron entrar. Entonces me regresé. Con la señorita con la que había platicado antes. Me dejó pasar. Le dije, señorita, por favor. Yo sé que mi... Señorita, por favor. Yo sé que mi vuelo no es aquí. Este, es en la 2F. Pero por favor, solamente quiero entrar a lounge. Quiero comer. Quiero estar tranquilo. Este, quiero poder descansar. Donde haya menos gente. Ya, me dejó entrar. Este, también un show para entrar al lounge. Yo no sé por qué. Pero hablaban por teléfono. Y venía gente. Y platicaban. Y me volteaban a ver. Y se volteaban a ver entre ellos. Y hablaban por teléfono. Hasta que ya me dijeron. No, sí, sí, puedes pasar. Que bueno, ustedes saben que con el Priority Pass y todo eso. Pues, tienes muchos accesos a salas en aeropuertos en muchos lados. Entonces, yo era lo que más deseaba ya. Llegar y descansarme y poder tomarme algo ahí. Y me lo hicieron muy difícil. Pero por fin lo logré. Perdí tres horas. Yo llegué a las tres de la tarde. Y estaba sentándome a comer a las seis. Porque aparte, chicos, no hay nada abierto absolutamente. El duty free está cerrado. Los restaurantes, los cafés. Ni el Starbucks. No hay nada. No hay maquinitas ni de café. Ni de un refresco. Nada. Este. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Me habían mandado originalmente a otro lounge. Que estaba muy austero. No había nada. O sea, había agua. Había cerveza. Y había botellitas de vino. De un vino que ni en su casa lo conocen. Este. Y cacahuates. Dije, no. No tenía ganas de alcohol. En ese momento. Entonces, este. Pues ya. Me regresé a este. Les digo, fue un show para que pudiera pasar seguridad. Y poder acceder al lounge. Pero por fin lo logré. Y ahí me estuve de las seis a las once de la noche. Y luego pues ya me quedé aquí mismo. En esta área. Y pues nada. Aquí estoy pasándola. Viendo videos de YouTube. Hablé con mi mamá. Hablé con unos amigos. He estado haciendo FaceTime. Ahí me agarro a los que estén disponibles para que me acompañen. Porque por supuesto que yo aquí no puedo dormir. Oigan y no vayan a pensar que estoy viajando así, sin ninguna protección ni nada. Por supuesto que traigo mi mascarilla y aparte una careta. Pero ahorita estoy así, sin nada. Porque la verdad estoy prácticamente solo. Las personas más cerca están muy retiradas. A pesar de que se escuchen tan cerquita e incómodas. Pero están lejos. Y pues no tiene caso estar con el cubrebocas y todo aquí. Y no más pasando incomodidades después de todo lo que ha pasado el día de hoy. Pues no hay ningún riesgo. No estoy poniendo en riesgo a nadie. A pesar de que bueno, me he estado cuidando muchísimo. Estoy desinfectando todo. Traigo un spray. Entonces por todos lados ando desinfectando. Me desinfecto mis manos a cada rato. Me las lavo a cada rato. Este, pero bueno. Pues ahorita en lo que estoy esperando. No tiene caso andar con mascarilla y careta y todo. Pero bueno. Así es la nueva manera de viajar. Y bueno chicos, vine súper rápido al baño. Y quería aprovechar para enseñarles mi outfit. Que yo siempre he sido de la idea de viajar bien vestidos. Estos cómodos, pero bien vestidos. Nada de pants y tenis y esas cosas. Porque por cualquier cosa que llegue a suceder. Dios no lo quiera. Un accidente. Cualquier cosa. Que nos encuentren en la mejor versión de nosotros mismos. Eso no sé por qué. Siempre se me ha acabado grabado desde chiquito. Y bueno chicos. Finalmente ya pude pasar seguridad en mi área de embarque. Para ir a esperar mi vuelo. Bueno, faltan un par de horas solamente. Así que ya me voy a despedir. Espero se hayan entretenido con esta historia. Y pues gracias por acompañarme en este video. Y en una aventura más. Estoy muy contento de finalmente irme a mi casa. Sé que Bernard ya me está esperando. Así que bueno. Mis próximos videos van a ser desde Viena. Si no es por momento chicos. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.